Hola, ¿qué tal, compis? Voy a mandaros la dirección donde están los archivos PDFs y el enlace de los vídeos del canal. Entonces, aquí lo primero que tenéis que hacer es pinchar Gerier, vale, y Gerier, como veis, vale. Entonces luego pincháis aquí en la G esta, y llevaos, hay una serie de, bueno, y vosotros donde tenemos que entrar, ya, bueno, podéis entrar aquí también en Economía, que hay tal, pero es TIE Economía Bilingüe. Y, por ejemplo, aquí pinchamos y llevaos a los, donde están los vídeos del canal, bueno, estos son todos los vídeos de valorar con el curso, y si, por ejemplo, entráis aquí en la Unique One, pues manda a descargar, tengo lo descargado ya, para que lo veáis, entonces, bueno, pues sería pinchar aquí, y aparecen, bueno, pues, está comprimido en zip, y aquí aparecen todos los PDFs correspondientes. Tenemos metíes, bueno, el tema 1 y el 2, que pesaba mucho y subimos en dos partes, pues a lo largo de esta semana son 11 temas para que lo tengáis todo. Bueno, tanto Chusa, como Belén, como Ruth, como, bueno, pues, como va bajo lincea creaticomos, esto está para todo el mundo. Venga, un abrazo, y buen curso para todos. Hasta la próxima.